Hola, soy Mirna Zanes, la dueña de Sofine Fitness Activewear, ropa deportiva. Esta es parte de mi video blog de la semana. El tópico que voy a hablar es acerca de cómo usted puede controlar el estrés. Recuerde, estrés es el número uno que mata a muchas personas alrededor del mundo. Esta semana me sentí un poquito estresada y lo que hice fue venirme a Ocean City, un lugar muy lindo de Maryland, es tres horas de mi casa y el hotel es muy económico. Entonces, yo siempre tengo, por algún motivo, el sonido del mar produce en mi mente mucha relajación, lo cual lo pasa al resto de mi cuerpo. Yo me siento muy bien. Esta mañana yo corrí tres millas, corrí tres millas, luego otras tres y regresé a este punto donde estoy actualmente. Luego tuve media hora nadando un poco, no soy experta, pero trato. Luego tuve una técnica de 15 minutos de Reiki Massage, yo no sabía que era eso, pero es una técnica que pasa la energía entre la persona que la da y me la pasa la energía a mi cuerpo. Mis palabras finales, you know, tome tiempo, tómese su tiempo, ande despacio, no ande tan acelerado en la vida y lo más importante es huel a las flores que hay alrededor del mundo porque cada problema tiene una solución. Los veo hasta la próxima semana y espero que les guste mi video. Mi página es www.sofinefasiumfitnessactivewear.com. Ok, see you soon. Gracias.